hola gente de youtube aquí ángela con un nuevo vídeo gente estaremos jugando bondi bainer se la granja de bondi mi inglés no está tan bien pero entiendo hasta cierto punto y el nombre del juego no lo puedo pronunciar porque no me da pero bueno este juego es indie lo encontré una página que es segura para la gente que tiene los juegos indie entonces hay posibilidades que mi pc tenga un maleficio no sé tampoco es un maleficio pero bueno comencemos con lo que nos espera este juego no he visto tanto de este juego porque no me quiero espolear lo que va a pasar lo que va a decir entonces esperemos a ver que nos dice ah yo pensé que lo blanco que se movía que era ya parte de eso no era del mouse entonces vamos a ver que no te enseguen ok están hablando de la de la seguridad que haya allá en bondis están preguntando a la vaca que la vaca es diferente y va a esperar a los padres cuando alguien está perdido si no es muy exagerado que es una materia que es una materia que es una materia un adulto pero pregunta al último que tal a un niño y ahorita se acabó de mover la verca vaca entonces esperemos a ver que sucede ok un niño se ha perdido en bondi en el día de su cumpleaños la madre ha reportado a las autoridades sobre su pérdida el restaurante está diciendo que hay que tomar precaución y que hay un guardia de seguridad no entiendo lo unas palabras ahí o está diciendo que ahora tiene un seguridad todo el tiempo para la calma del restaurante sobre lo del niño o no entiendo no hay una palabra que no entiendo frizz meat carne fresca y hay un cerdito ahí una m ok no sé cuánto dura esto cómo es el tiempo si va a ser las seis noches como final phrase ok vamos a ver cómo nos dice está diciendo la vaca que cuando ok ahora tengo que tener sostenido para que el niño respira respire ok técnicamente lo que estaban cantando es que cuando la cámara de seguridad al hombre y no veamos nosotros no nos podemos mover porque si no como que algo nos va a electrocutar estoy viendo que se me olvida que tengo que mantener esto sostenido acá veo esta carita feliz imagino que es algo de aire porque no veo nada más entonces ahí estamos haciéndole vamos a ver qué nos espera ok acá para y acá abajo para esto ok 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 ahí el niño está respirando no ha pasado nada todavía y eso me alegra porque todavía no quiero meterme esos tazos ok ok por ahora todo está bien no está pasando nada entonces acá está bien ok algo hizo nada pero no veo nada ok respira respira damasté tranquilidad niño no hay ningún problema no hay ningún problema 1 y 20 no pasa nada todo está tranquilo nada sucede todo está bien no pasa nada ahí vamos ahí vamos esto pasa muy lento la verdad este tiempo está pasando muy lento ok apenas van a ser las y media una y media de la mañana y no veo que nada esté sucediendo entonces por ahora todo está tranquilo ok nada sucede ok todo está normal ok no pasa nada malo ok el damasté está bien no hay ningún problema ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos la verdad esto está me está dando tanto nervio pero todavía no sucedió nada es como un suspenso que me que está pasando actualmente entonces no sé qué va a pasar ahora no sé si hay más cosas no yo alumbro por si acaso ni siquiera la cámara se ha prendido o algo así para decirme que si me están vigilando o no ¿se supone? ay madre me asusté ¿se fue? no mames se le fue de uno todo a este niño se le fue todo se bajó todo rápido me asusté güey me asusté no es solo el niño también yo sí me asusté feísimo me asusté culero porque vi algo que se movió ahorita que era el hombrillo no mames güey ok no sucede nada todo está bien tengo culillo el culillo el culillo gana por ratos pero todo estará bien todo estará muy bien no hay problema no hay nada el niño respira no hay ningún problema ahí le estamos haciendo no hay ningún problema acá está he tenido cuidado también lo de que dijo de la cámara de seguridad de quedarse quieto y todo no mames pero no vi lo que se alumbró yo sí oí algo pero no vi qué era esto da mucho culillo quieto no te muevas culero no te muevas no te muevas no te muevas puto el que se mueva es puto ok ahí vamos ahí vamos no pasa nada todo está bien ahí sobrevivimos no pasó nada no llevamos a mayores no llegamos a mayores ahí completamos algo ¿qué? ay yo me la tensión me mató la tensión me mató no mames no mames we ok primera hora sobrevida feliz cumpleaños mi niño para tu cumpleaños te voy a dejar ir a bondis no sé qué mamada ok el niño está asustado este pollito pareces como una salchicha no sé qué echar estoy construyendo una casa ¿qué material pensaría que es mejor? esto es paja soplaré y soplaré y tu casa derribaré palito y ladrillo la historia no ha demostrado que la del ladrillo sirve mayormente entonces aquí ok lo último que dijo pues gracias el pollito está asustado yo también culero yo también escoge 2am cuenta ovejas ok vamos a contarle las ovejas a ver qué nos da a ver dice cuenta ovejas no sé qué más decir eh cosa dice dijo algo de contar y la puerta eso fue lo que le entendí se bajó rápido eso ok ¿qué pasó? no se prendió me gusté ok no pasa nada todo va a estar bien parece que esto se maneja con horas yo sí decía que eso eso era una cuenta muy lenta para ya darme a las 3 la las 2 o 3 de la mañana ok aquí vamos aquí vamos ok algo se movió tu madre se fue ok estoy que me muero digo algo de contar yo no escuché nada ok 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 no me confío en nada ok ok aquí vamos aquí vamos aquí vamos tengo miedo me ha miedo todo esto ok estoy inculada tengo miedo no escucho lo que debo de escuchar te cuento ok no mames no mames por favor que no pierda por favor que no pierda no pasó nada no pasó nada no mames culero culero culerísimo susto que tengo huepucha no le escuché no le escuché ni verga sé que sé que ellos me tocan para decir no fuimos culero pero igual el susto ahí queda no mames ok no puede ser ok eso sí lo escuché se trabó eso me estoy muriendo se trabó eso o qué ok me estoy muriendo ábrete rápido cúrate 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 pendejo cúrate oí algo oí algo y no me gusta para nada estoy escuchando cosas y se me va a morir este pendejo no hay nada ok 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 pendejo de acá se fue oí algo ahí ok ok es muy bajo es muy bajo lo que escucho ok el niño no se me va a morir no se me va a morir no se me va a morir ok qué 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 yo no me moví ah tenía la boca abierta tenía que soltar eso pinche madre no puede ser y yo aquí enculadísimo diciendo no lo voy a pasar lo voy a pasar y ni vergas ni verga ni verga ok vamos segunda noche contador ovejas yo no escuché nada sobre la cuenta de ovejas entonces acá vamos próxima vez cuando se atire la cámara no sostener lo de la boca creo que eso fue lo que sintió ok vamos ok si si lo puedo mutear así ok ya no él no no era del juego no era porque escuché medio a uno de mis perros ladrar de la nada estoy inculada con el juego no necesito mis perros que me ayuden más a estarlo ok 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 respira respira tranquilo no va a pasar nada no va a pasar nada ok oigo alguien correr pero no veo nada ok ok oigo cosas pero no sé dónde es dónde es ok acá no oigo nada ok no puede ser no voy a morir no voy a morir me jodieron ok oigo algo llego a correr ok 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 estoy asustado tengo miedo hablando hablando de eso ahorita el pollo ese que no sé qué pasó lo escuchaba de un lado lo escuchaba de un lado entonces yo dejé esa puerta totalmente hijo de madre ¿cierto wey? ok culero se fue estoy cogiendo como que ok pero si me quedo callado es que creo ya estoy escuchando como que unos pasos pero no sé ok estoy bien papucha acá no hay nada no puede ser no voy a morir no voy a morir no voy a morir préndete wey préndete pinche wey no se cierra este culero toma aire toma aire ok toma aire te me vas a morir wey te me vas a morir toma el suficiente aire oí algo oí algo y mi corazoncito está a mil aparte en el fuego que oigo la respiración mi corazón de verdad está a mil ok hay algo acá no ok aquí vamos aquí vamos todo está bien falta poco tú puedes ángel tú puedes no te encules no tengas miedo todo va a estar bien todo estará acá eso está sonando para acá ok ese pollito se fue rápido en la otra se demoró ok ok no hay nada no hay nada ok vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien no hay ningún problema no hay nada acá ni nada acá hay algo acá no hay algo acá no si supieran como tengo mi corazoncito estarían mal wey estarían mal mi corazoncito no aguanta mi corazoncito no aguanta mi corazoncito no aguanta quieto pendejo quieto pendejo que no pase como la otra vez que no pase como la otra vez aire aire ok escuché algo vienen no ok aquí toma aire toma aire no te memoras wey no te memoras ok no te memoras oye algo oye algo ese ese pollito que o que ahora que que estoy tomando en cuenta ese pollito que de donde viene o que hay algo acá hay algo acá no toma aire namasté oveja cierto wey listo golpe 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 te salgo golpe con golpe yo tengo es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí golpe con golpe yo bailo golpe con golpe yo beso la ley la ley del amor ay buena madre me asusté ay no mi corazoncito no lo siento hora sobrevivida ok ok hora sobrevivida que sucede hey tú serías mi pequeño pastorcito por el día de hoy puedes contar todas las ovejas cuántas ovejas hay aquí hay una eso es verdad hay una oveja te quiero decir un feliz un muy feliz cumpleaños y dijo gracias por esa mamá meet greet no tengan ni menor idea que quiera decir no sé si dice creo que dice no 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 estoy metiendo otra como veo el meet estoy pensando en otra cosa entonces ok cosa de seguridad bond bond ok dijo el culero de ahí que viene otro amigo pero que es hay que flashearle según lo entendí que hay que darle con la luz que la puerta no le sirve pero esto comienza rápido no y la oveja cierre te culero no entiendo porque me demoro tanto en cerrar la puerta ok ok creo creo que ya le estoy cogiendo como un poquito al tiro con los sonidos pero igual me da culillo me da culillo me da culillo ok 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 vamos bien vamos bien vamos bien ok ok dude 19 voy a morir 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 lo puedo se bajó se bajó bastante se bajó bastante ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se fue Pinche oveja Voy a morir Voy a morir Voy a morir Esta cosa no sube Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Al menos ese Cosa que apareció allá Al menos hizo ruido Y un marrano Ciérrate wey Ok Ok, vamos ahí, vamos No puede ser No puede ser No puede ser ¡Vue madre! ¡Vue madre! ¡Ahí te voy San Pedro! Son fuertes Son Aher Gid is born Scaring him Of his life Que le tiene miedo Al sol Pero que no sé Que mamada Que no Que me quitó el corazón Mío Pero que no puedo sentir No puedo No mames Wey 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 me iba a morir Y pinche cerdo Pinche cerdo Se aprovechó de eso Para hacerlo No mames Me morí culero Culerísimo Te lo digo hermano Hermano Te lo digo aquí Me morí culerísimo Mi corazoncito De una vez De una vez De una vez Los audífonos Que tenía Pensé que los había dañado No, al menos no Pero no Me asustó Feo Feo Bueno Vamos a darle a esto Meet Es que El Meet N Me hace pensar Otras vainas Pero ahí vamos Ahí vamos Ok Ya te escuché Me vales verga Ahora A ver Mantener el aire No voy a dejar otra vez Que se me bajé Ahorita dejé que se me bajara A 80 Fue mi peor error No lo voy a dejar Bajar de 90 Por si acaso Tengo las puertas cerradas Y necesito aire Con esa berraca cámara Que eso me ayude Ok Aquí está Ok No veo nada Oigo pasos Pero todavía no veo a alguien Ok Lo primero que digo Es lo primero que hago Oveja Respira Opa Siento Ok Ok Oigo como corre No hay ningún problema Opa madre Ok Oveja Respira Respira Vamos Vamos Si se puede Ok 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 Ábrete Ok Bájate No mueves No mueves No mueves No mueves Voy a morir Voy a morir Voy a morir Respira rápido Respira rápido Respira rápido Respira 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 No Quiero decir que había que abrir No puede ser Ese pollito se trabo ahí Ese pollito se trabo ahí No puede ser No puede ser Marica me voy a morir Me voy a morir Ahí te estoy alumbrando Te estoy alumbrando Que venga un paramédico Por favor Estoy muriendo Lo alumbré de una Lo alumbré de una No puede ser No Bueno gente Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy Vieron como me dieron una masacrada Mi corazoncito ya no puede La verdad No de verdad Mi corazoncito ya no puede Con tanto asustos Pero bueno Gente hasta acá Dejamos el capítulo de hoy De Bondi Esperemos que en el siguiente episodio Podamos por fin pasar esta noche Porque la verdad Me está yendo del asco Porque me está matando otra vez El granjero Y ese barraco pollito Se enfrascó ahí Pero ustedes vieron Que yo alumbré varias veces Al granjero Y no sé por qué me mató de una Pero bueno Lo descubrimos después Yo soy Ángel Black Y nos vemos en el siguiente Capítulo Bye 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 Subtitulado por Jnkoil